El abuelo nos contó que fue en 1939, cuando Alemania ocupó Polonia, Jaime y Rud decidieron escaparse del pueblo. Yo buscaba echar raíces. En cada sitio al que llegábamos preguntaba si allí nos íbamos a quedar. Y aquí nos quedamos. Irían junto a unos 300 refugiados judíos. Entonces, las calderas se explotaron. Y, lentamente, el barco se hundió. Lo llevaron a un campo de concentración improvisado en la isla de Rodas. Un campamento donde nace Sef, mi abuelo. Sí, sí, sí. Esto es un oído. Hola, mamá. Ahí está. Aquí está mi mamá. Sí, la bionda. Le dije, hola Argentina, acá estoy. Cada país es un mundo. Así, vamos, hermanos, los brazos. No por la piaña, no por la piaña, no por la piaña, no por la piaña. Y así se llaman la agua en la periferia. Y así se llaman. Amén. ¡Amen! 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 ¡Amen!